Quiero felicitar a la Congregación Mariana Trinitaria en el marco de su 25 aniversario. Sin duda alguna, se debe reconocer a esta organización por su gran vocación de servicio a favor de la sociedad, que ha implementado programas con un enfoque de desarrollo social que inciden de manera directa en la disminución y erradicación de brechas de desigualdad que representan el fortalecimiento de las instituciones. Felicitarlos por incentivar la participación comunitaria que se logra a través de sus programas en materia de salud, servicios básicos, educación, mejoramiento de viviendas, alimentación, empoderamiento de mujeres y niñas y algunos más. Su gran labor realizada a lo largo de estos 25 años se pueden contabilizar en millones de personas beneficiadas que muy atinadamente han implementado con enfoque de bien común y dejando de lado los fines de lucro, religioso o políticos. Muchas gracias por su apoyo y felicidades por su aniversario.